Sí, qué buen pie, ¿eh? Ese pie me gustó un chingo. Venga, venga, respira, respira. Creo que te abriste demasiado. Sí, no me acordé. Anda, qué bueno. Estuvo chido el bolín. Hola, ¿qué tal? Les habla Mike. Y hoy les voy a hablar de esta vía que se llama Arroz con Leche. Esta vía está en un sector nuevo en Tlaxcala que se llama Santadeo. Bueno, es un municipio y se encuentra junto a una zona un poco más conocida que se llama San Mateo en Tlaxcala. Realmente está como que enfrente una de otra. En San Mateo se puede hacer boulder y un poquito de vías. Habrá como seis, siete vías. Y en San Mateo hay muchísimas vías. Bueno, no muchísimas, pero habrá como unas veinte. Pero hay pared como más o menos pericos y medio de pared. Entonces hay mucho potencial. Y pues todavía hay bastantes proyectos. Este es uno de ellos recién abiertos. Bueno, no recién abiertos porque ya tiene tiempo que grabamos acá, como en el verano. Pero bueno, todavía hay bastantes proyectos. Este en particular el primer ascenso se lo dio Emi, que es este que están viendo. Y es un... Creo que le puso grado de 12A y pues se llama Arroz con Leche. Le puso a la vía porque creo que ese día habíamos llevado Arroz con Leche así pues para compartir y ya. Arroz con Leche. Se puso el nombre del proyecto. Ya todos le hemos dado un poquito a este proyecto. Yo no lo he encadenado pero sí he llegado hasta arriba entonces les puedo hablar un poquito de la vía. Es bastante de Power Endurance en el sentido de que no hay un Crux particularmente duro al inicio. Será como de grado 11B hasta antes de la penúltima placa. 11B, 11C quizá. Y de ahí sí es un Crux bastante apretado donde la grieta se prácticamente desaparece y es pasos pequeños de Crimson para ya terminar con un par de cazuelas la última placa y ya ¿no? Entonces ese es el grado que le está dando Emi. Creo que ya ha tenido más ascensos que confirman el grado entonces pues creo que está bien. Les voy a dejar con el resto del video o bueno antes les puedo hablar un poco de la calidad de la piedra de aquí de Tlaxcala es piedra de bastante buena calidad pareciera la misma de Pericos con bastante más textura creo yo y a diferencia de Pericos no es tanto de Crimson sino mucho más como de Slopers de otro tipo de agarres entonces está padre para ir variando la calidad de la escalada en lo personal sí me gustó aunque no para ir tanto como como vamos a Pericos ¿no? porque el beneficio de Pericos es que todas las vías usas los dedos entonces es como divertirte afuera pero también hacer tabla de alguna manera ¿no? y pues en Tlaxcala vas un poco no tan crimpero el asunto entonces sí está chido pero haciendo vías del mismo grado que en Pericos pues no estás trabajando tanto los dedos una cosa por otra pero bueno ahora sí los dejo con el resto del pegue del Emmy y gracias por ver los videos nos vemos pronto chao de todas maneras que está grabando se usa un poquito está bueno está bueno creo que no voy tan bombeado y pasaste incluido ahorita por eso te digo que era sí es importante que fluyeras en el V3 para el V4 como que le puso más atención al Mug porque antes como que no sabía que era crux ¿sabes? ajá pues pensabas que era trámite ajá pero ya que ya le puso un poquito más de atención hay mis piecitos listo sigo Mike aquí estoy contigo aquí estoy contigo hoy quiero hacer esto aquí te damos ¿no? aquí te lo sinto acá está más prendido ahí está con el V4 ejecuta ejecuta venga 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 listo Mike ya voy de una estoy contigo venga 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 negativo Cuérdate bien Eso, buen pie Mejor pie Agüevo Agüevo A ver, dame un poquito más de cuerda Listo, ahora sí Huevo No, hombre, no, hombre No sé, no sé Déjenla pienso Piénsale, piénsale